Oiga, navidades buenas, las de nosotros. ¿Se acuerdan que yo les conté que estuve depurada en España? Esas navidades depuradas son tan malucas. Eso no sabía nada. Claro, como es el tiempo de invierno, todo el mundo está haciendo mala cara, encerrado en la casa, abrigado, si van por la calle, van mirando para el suelo, nos saludan. ¡Ay, qué tan frío! ¡Que me estoy temblando! Eso es muy aburridor. Y nada, eso no se vive el ambiente de por aquí, tan festivo y con villancicos y una cosa y la otra. Otro año que pasa, yo tan lejos, otra navidad sin ver en mi gente. Bueno, yendo de aquí, de Latinoamérica, donde somos bien bailarines y bien contentos. Y caer uno allá y ver toda esa gente callada y malacarosa y como aburridos y encerrados, pues, ¿cómo les parece? Lo agarra uno un aburrimiento. Yo creo que eso era hasta depresión. ¡Qué tristeza para mí! ¡Alegar la Navidad! Aburrido, aburrido por allá. Y en un pueblito chiquito que se llamaba Campillo, allá había una señora, se llamaba María. Entonces nosotros la llamábamos María, la de Campillo. Esa señora, cuando íbamos nosotros, nos atendía muy bien. Mantenía comidas de todo eso. Mantenía morcilla, chorizos, pan de quesos, buñuelos, jamón. ¡Hay pan y leche! ¡Es la primera vez en mi vida que veo tanta comida! Eso allá había de todo, como en la casa de la pobre viajecita. Entonces, ella vivía sola y aburría y tenía mucha comida. Y nosotros vivíamos solos y aburridos y nos íbamos a comer allá. Entonces, ese encuentro de dos soledades, lo que daba como resultado, eran momentos muy bonitos de alegría. Esa viejita feliz con nosotros, no sabía qué hacer. Que tengan esto, que el chocolatico, que una cosa, que la otra. Y nosotros felices allá comiendo. Ese era el viaje bueno, las tardes completas. De la suma de dos soledades, se saca una alegría. Si usted está solo, vaya, visite al viejito solo, a la viejita sola, a la persona sola, en su ciudad o en su empresa. Puede ser que haya personas trabajando que son de otra parte y están solos. Entonces, vaya y sume esas soledades para que salga una alegría. ¡Feliz Navidad! ¿Qué? ¿Cómo la ven?